Requisitos para trabajar en Finlandia legalmente Finlandia es un país que ofrece una excelente calidad de vida Para trabajar legalmente en Finlandia es importante tener en cuenta varios requisitos En este video conocerás cuáles son los requisitos que debes cumplir para trabajar de forma legal en Finlandia Así que comencemos Número 1 Permiso de trabajo Si eres ciudadano de un país fuera de la Unión Europea Necesitas obtener un permiso de trabajo antes de poder ser empleado en Finlandia Este permiso generalmente lo otorga la autoridad finlandesa de empleo Y para obtenerla debes tener a la mano una oferta de empleo por parte de un empleador finlandés Para obtener el permiso de trabajo el empleador debe demostrar que no hay trabajadores finlandeses O de la Unión Europea disponibles para el puesto de trabajo al que vas a acceder Número 2 Visado Dependiendo de tu nacionalidad es posible que necesites obtener un visado de trabajo O una residencia temporal para poder trabajar en Finlandia Obtener una visa para trabajar en Finlandia como extranjero Generalmente requiere que primero consigas un contrato de trabajo con un empleador finlandés Es importante que investigues los requisitos específicos para tu situación Ya que el trámite para avisados puede variar dependiendo de la nacionalidad Y del tiempo que se vaya a pasar en Finlandia Número 3 Cumplir con las normas laborales Es importante tener en cuenta las regulaciones específicas de contratos laborales Condiciones de trabajo, salarios mínimos y derechos laborales Es fundamental que te familiarices con la legislación laboral finlandesa Para asegurarte de cumplir con todas tus obligaciones como empleado Número 4 Tener un buen dominio del idioma local El dominio del idioma finlandés o sueco es un requisito importante Dependiendo del tipo de trabajo al que quieras acceder En muchos casos se requiere que el empleado mantenga comunicación directa Con los clientes o con sus compañeros de trabajo Por eso se valora mucho el conocimiento del idioma local Número 5 Tener un seguro médico El sistema de atención médica en Finlandia es de alta calidad Pero también puede ser costoso para quienes no están cubiertos por un seguro médico Contar con un seguro médico siendo extranjero Te protege de gastos médicos inesperados que podrán surgir debido a enfermedades o accidentes Además este seguro es un requisito legal para trabajar en Finlandia Pues la ley finlandesa exige que todos sus residentes tengan cobertura médica Ya sea pública o privada Estos son los requisitos que debes cumplir para trabajar legalmente en Finlandia Si te esfuerzas por cumplir con estos Tendrás una experiencia laboral exitosa y sin complicaciones Si te ha gustado este video deja un buen like y suscríbete para más contenido Nos vemos en un próximo video